este asunto. Bien, vamos a continuar revisando otras informaciones que nos llegan desde CNN Chile. Precisamente como les comentaba, vamos a revisar algunas informaciones de Corte Nacional. Tiene que ver con la derogación de la circular que habría permitido, ¿cierto?, que los bancos aumentaran sus comisiones sin el consentimiento explícito de los consumidores. Es una noticia que le hemos venido contando durante los últimos días y también es de qué mecanismos se pueden ocupar para realizar estos cobros, es lo que damos cuenta en la siguiente nota. Llamo por teléfono a una persona, si no me contesta la tercera vez, ¿qué hago? Es la duda que plantea Jorge Aguad. El presidente de la Asociación de Bancos apunta a los problemas que conllevaría la eliminación de los cambios unilaterales de las condiciones de los contratos, pero parece que no es tan complicado. Tecnológicamente es muy fácil obtener el consentimiento. Basta una llamada telefónica tomando las medidas de seguridad necesarias para asegurarte que estás contratando con quien dices que estás contratando o incluso mecanismos electrónicos al momento de cuando uno ingresa a su cuenta corriente en el banco, tener la información a la vista respecto de que habría un cambio en las condiciones y tener la opción de aceptar o rechazar la propuesta que el banco me haga. Según los expertos, para eso existe el Digipass o Multipass, que resguardaría la comunicación entre cliente y empresa, pero también hay otras formas. En tecnología vinculadas a los celulares, vinculadas a la misma biometría, pronto va a salir el carnet de identidad con el chip donde vamos a tener incorporado una firma electrónica. Por lo tanto, hoy día están las condiciones para que cualquier empresa que quiera hacerlo pueda implementar distintos puntos de firma a su clientela. Opciones que no tendrían mayores gastos asociados para las empresas, el desafío estaría entonces en la claridad de las normas y de la ley al momento de integrar la tecnología. El problema es básicamente que los contratos por adhesión se celebran por escrito y por tanto las modificaciones también deberían contar por escrito y no existe ninguna normativa que permita modificar los contratos por otras vías alternativas, como por teléfono o por vía electrónica. Más que una reforma legal, los organismos reguladores, ya sea la superintendencia de banco o el CERNAC, tienen que entregar las directrices de cuál es la información mínima que debiera contar para requerir el consentimiento de los usuarios. Soluciones prácticas para un cambio que la industria deberá asumir. ¿Le guste o no? Pablo Mura, CNN Chile. Y precisamente...